La seis con cuarenta y seis minutos, muchísimas gracias por estar con nosotros y veamos las condiciones actuales que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara porque ya tenemos diecisiete grados en la temperatura, el viento está en calma, de humedad tenemos cincuenta y seis por ciento y el cielo se encuentra despejado. Ahora veamos la imagen de satélite y es que tenemos un sistema frontal, es el número siete ingresando a nuestro país sobre el norte, refrescando bastante las temperaturas, sobre todo por la mañana y trayendo vientos fuertes en el litoral del Golfo de México. Por otra parte la onda tropical número cuarenta y dos al sur del país, la número cuarenta y tres trayendo bastante inestabilidad en los estados del sur y sureste, también habrá nublados importantes y lluvias o moderadas a fuertes en nuestra zona de accidente, ingresa algo de humedad, eso estará trayendo la presencia de nubosidad parcial, pero por un momento libre de precipitación. En el centro del país tenemos en el Distrito Federal y Puebla un cielo medio nublado, las temperaturas por la tarde entre los veinticuatro y los veinticinco amaneciendo con trece y quince, con precipitación durante la tarde y noche. En Mérida igualmente lluvia con una máxima de treinta y dos. Aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy nos espera una tarde soleada, la temperatura calurosa entre los treinta grados, también para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán con mínimas de quince y dieciséis. Puerto Vallarta máxima de treinta y cuatro, con una mínima de veintiséis y también la presencia de algo de nubosidad durante la tarde, pero libre de lluvia. Este fin de semana estaremos amaneciendo entre los dieciséis y los diecisiete, alcanzando valores de temperatura muy altos también por la tarde, entre los veintinueve y hasta los treinta y un grados para que recuerden hidratarse muy bien. Quédense con nosotros que hay más información del estado del tiempo aquí en GDL Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente en esta mañana fresca y muy agradable de viernes para informarles las condiciones. del tiempo que nos esperan en gran parte del país y es que en el norte tenemos el sistema frontal número siete, ingresando, refrescando bastante las temperaturas, sobre todo en el noreste. También tenemos la onda tropical número cuarenta y dos y la número cuarenta y tres en el sur y sureste, trayendo también bastante inestabilidad, nublados importantes y lluvias moderadas o fuertes. En nuestra zona occidente tenemos en Aguascalientes, León y Morelia, temperaturas máximas de veintisiete y veintiocho mínimas de quince y dieciséis. Aquí en el estado de Jalisco también un cielo despejado y temperaturas cálidas, sobre todo para Colotlán, una máxima de treinta y uno. Los altos de Ciudad Guzmán, treinta por la tarde con mínimas de dieciséis y diecisiete. Puerto Vallarta, excelentes condiciones para este fin de semana, solamente la presencia de algo de nubosidad y una máxima de treinta y cuatro. Aquí en la ciudad de Guadalajara, el día de hoy nos espera también una tarde soleada, la temperatura cálida de hasta treinta, treinta y un grados. Igualmente para este fin de semana, para que lo tengan presente y sobre todo se hidraten muy bien. Las mínimas entre los diecisiete y los dieciocho, las máximas de veintinueve y treinta grados. Cuídense mucho, que tengan excelente día, un mejor fin de semana y yo los espero el día lunes con toda la información del estado del tiempo. Hola, ¿qué tal amigos de Día a Día? Muy buenos días y qué gusto saludarlos nuevamente para informarles que tenemos en el sur y sureste del país, la onda tropical número cuarenta y dos y la número cuarenta y tres sobre la península de Yucatán, trayendo bastantes lluvias en el sur y sureste del país, Paraguajaca, Chiapas, Tabasco y también en Veracruz. Aquí en el estado por lo pronto tenemos un cielo despejado y las temperaturas muy cálidas, sobre todo para Colotleno, una temperatura de treinta y uno, amaneciendo con quince, Los Altos y Ciudad Guzmán, por la tarde treinta y mínimas de dieciséis y diecisiete. Puerto Vallarta, excelentes condiciones, solamente la presencia de algo de nubosidad, pero libre de lluvia, la temperatura llegará a los treinta y cuatro grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara, el día de hoy también nos espera una tarde soleada, la temperatura máxima de treinta grados, para que recuerden hidratarse muy bien este fin de semana, igualmente con valores altos de treinta y treinta y uno, amaneciendo con dieciséis y diecisiete grados. Cuídense mucho, que tengan excelente día, disfruten este fin de semana y yo los espero el día lunes con toda la información del estado del tiempo.